¡Hola! Soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la historia de la Asamblea en Jerusalén. Pablo y Bernabé continuaban trabajando para el Señor, predicando a los gentiles y muchos, muchos se convertían. Así que algunos de Judea fueron al lugar en donde estaban Pablo y Bernabé para decirles Ustedes tienen que circuncidarse conforme al rito de Moisés para ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con esto, así que tuvieron un enfrentamiento. Discutían del asunto, pero vaya, no era algo fácil. Así que decidieron traer a Pablo y a Bernabé junto con otros a Jerusalén para arreglar este asunto. Y en el camino, pasando por Fenicia y por Samaria, ellos les contaban todas las maravillas que Dios había hecho con ellos y también de que muchos habían creído en Jesús. Así que se llenaban de alegría, de gran gozo. Llegando a Jerusalén, los recibieron la iglesia y los apóstoles y los ancianos y ellos les contaban cuán grandes maravillas, los milagros que Dios había hecho a través de ellos y también de que muchos, muchos gentiles se habían convertido. Y ellos se gozaban. Allí también había un grupo de fariseos que habían creído en Jesús. Estos se levantaron y les dijeron Hermanos, estos que acaban de conocer necesitan ser circuncidados y también necesitan guardar la ley de Moisés. Pero es que no todos estaban de acuerdo con esto. Así que hicieron una asamblea. Los apóstoles, los ancianos estaban allí. Pablo también junto con Bernabé y los fariseos para tratar este asunto. Después de discutir acerca de esto, Pedro se levantó y les dijo Hermanos Ustedes saben, como ya hace algún tiempo, Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ¿por qué queremos poner sobre la serviz de ellos este yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido chefar? Antes bien, creemos que únicamente por la gracia de nuestro Señor somos salvos, igual que ellos. Entonces, todos callaron. Pablo y Bernabé les dijeron ¡Cuán grandes maravillas! ¡Cuán grandes señales! ¡Milagros! Hizo el Señor a través de ellos para los gentiles. Jacobo entonces tomó la palabra y les dijo Hermanos, ya Simón os había dicho acerca de cómo el Señor visitó por primera vez a los gentiles y cómo tomó de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerda perfectamente lo que está escrito a través de los profetas. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo les digo que no se inquiete a los gentiles que se han convertido al Señor. Pero sí, hay que escribirles una carta que se aparten de la contaminación de los ídolos, lo ahogado, la fornicación y la sangre. Porque Moisés tiene quien lo predique desde tiempos antiguos. Cada sábado en las sinagogas de cada ciudad. Así que la asamblea estuvo de acuerdo y enviaron a Pablo a Bernabé junto con Silas y también con Judas que tenía por sobrenombre Barzabás. Y claro, la carta explicándoles todo. Así que los que descendieron llegaron a Antioquía reuniendo a la iglesia les entregaron la carta. Y esta carta decía a nuestros apóstoles, ancianos, hermanos y hermanos de entre los gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia reciban saludos. Sabemos que de entre nosotros salieron algunos allá con ustedes sin permiso para decirles que debían de circuncidarse y de guardar la ley para ser salvos. Pero a través de esta carta y de nuestros amados Pablo y Bernabé, junto con otros que hemos enviado, Silas y Judas, hacerles saber que nos hemos reunido y nos hemos puesto de acuerdo con el Espíritu Santo para no darles más cargas. Salvo lo que es necesario que guarden. absténganse de lo sacrificado, lo ofrecido a los ídolos, de lo ahogado, de la fornicación y de la sangre. Si se abstienen de esto, bien hacen, pásenla bien. Y después de haberles leído la carta, todos se llenaron de gozo y alegría. Allí se quedaron por algún tiempo Judas y Silas, que también eran profetas y les llenaban de palabras de ánimo, de sabiduría. Después de un tiempo, decidieron regresar a los que los habían enviado. Pero Silas quiso quedarse allí. Así que el que se regresó fue Judas. Después de varios días, Pablo le dijo a Bernabé, vayamos a las ciudades en donde hemos predicado para saludar a nuestros hermanos y ver cómo están. Bernabé, claro, me encanta la idea. Vamos, hecho, hecho. Y si llevamos a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿A quién? ¿A Juan Marcos? Eh, no. ¿Por qué no? ¿Ya has olvidado cómo nos dejó en Panfilia? ¿Cómo no nos acompañó a la obra? Hay que darle otra oportunidad. Chifémoslo con nosotros. No. Eso no va a suceder. Yo quiero que vaya. Tiene la oportunidad. ¿Por qué no? No, 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 no. No quiero que vuelva a pasar lo mismo. No. Definitivamente no. No. Sí, sí. No. Sí. Tuvieron tal enfrentamiento que se separaron. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre. Pablo por su parte escogió a Silas y encomendados por los de la iglesia se fueron. Pasaron por Siria y Cilicia animando a las iglesias. Esta es la historia de la asamblea en Jerusalén. Nos vemos la próxima. Y sí, Jesús te ama mucho, mucho.